¿Han llevado a cabo algunas acciones en Sayulita, dado que hay quien está usurpando la función de comisaría de Gidal? Aquí la persona que está haciendo usurpación de puestos es el señor Antonio Quintero, dado que ya fue vencido en juicio y el señor no acata lo que tuvieron a bien decidir los tribunales. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue quien deslindó el conflicto que prevalecía en el ejido. Yo nuevamente invito a esos compañeros que se hagan responsables de lo que se les ordenó. Bueno, nosotros no queremos hacer uso de la fuerza pública, dado que todavía se les tiene la consideración como compañeros. Pero bueno, nosotros tuvimos que actuar poniendo ya las respectivas denuncias en contra de estas personas, dado que no acatan lo que ya las dependencias correspondientes dictaron. Ellos no les favoreció, ya se les canceló su registro, se les cancelaron sus credenciales. Ya ahorita los señores deberían de estar entregando, ya se les notificó con un notario público para que hicieran entrega de las cosas, de los inmuebles, de todo lo que resguardaban propiedad del ejido. No lo han hecho, ya se les va a hacer por la vía de la fuerza. Entonces, aquí quiero señalar que se va a hacer conforme ellos quisieron, que se hiciera. No, no, no... Ellos argumentan que estamos siendo... ...de alguna manera como algo injusto. Yo digo que no, porque se les ha estado comprobando con documentos que los señores ya deberían de estar quietos y pacíficamente. Como cualquier compañero ejidatario, son bienvenidos al recinto oficial, al comisariado. Este domingo vamos a tener reunión el domingo 9. Están invitados los señores y aquí hay que hacer un trabajo por la unidad de nuestro ejido.